Si buscas un estilo clásico, un mueble librero es perfecto, no se desperdicia ningún centímetro. Muebles flotantes van de la mano con la modernidad y elegancia, sin importar el tamaño de la pantalla, son más fáciles y rápidos de limpiar. Puedes agregar iluminación LED para hacerlos aún más modernos. Gracias por llegar hasta el final del video y no olvides suscribirte.